Muy buenos días a todos, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar la gentileza, la amabilidad, la hospitalidad de Isabel Díaz Ayuso, con también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Con los dos compartimos la misma idea de creer en la España de las autonomías. Con Isabel nos conocemos desde hace mucho tiempo y quiero destacar su capacidad para superar dificultades, adversidades, su empuje, su determinación en conseguir los objetivos. Con Emiliano he compartido en otros tiempos otras circunstancias institucionales. Él era alcalde de su ciudad, de Toledo, yo de la mía, de Salamanca. Ahora compartíamos nuestro amor no solo por nuestra tierra, los tres, sino por nuestras ciudades, Emiliano y yo. El compromiso por el patrimonio, por la naturaleza, por la apuesta por el turismo, me parece algo fundamental. Y hoy, en este acto, lo que hacemos es una apuesta clara por la coordinación de tres comunidades autónomas dentro de la España de las autonomías, de la que hablaba antes. Creo que este tipo de noticias es la que necesitamos en estos momentos en nuestro país. Que haya actos de entendimiento para resolver problemas y para ayudar a las personas es algo que considero que es fundamental. Más allá del protocolo de actuación que se ha mencionado con detalle, yo creo que esto va a agilizar la respuesta en el ámbito de las emergencias, de la protección de la lucha contra incendios, que tanto daño hacen a nuestro medio natural, a nuestros bosques, a nuestra naturaleza, tan privilegiada en este entorno. Y una agilidad que es la parte casi común de Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. Y una agilidad también que va a proteger la vida de las personas. También el patrimonio va a proteger los animales, la ganadería de nuestro entorno y me parece algo fundamental. Creo que hoy, desde el diálogo, desde el acuerdo, lo que hacemos es apostar por algo que nos caracteriza, que es, desde luego, mejorar las condiciones de la gente y ese diálogo suma eficacia. Quiero decir también que los tres presidentes, la presidenta, Emiliano y yo, y sus gobiernos, tenemos objetivos comunes. Por un lado, contribuir a hacer de nuestro país un país mejor, un país más fuerte. Y yo creo que la colaboración, la cooperación entre las distintas comunidades autónomas contribuyen a ello. También, por supuesto, insistir en que la concordia no solo es necesaria, sino que es posible entre distintos territorios, entre distintas orientaciones políticas y que apostamos, en tercer lugar, por políticas de suma y sigue. Políticas que son fundamentales para sumar esfuerzos y crecer juntos y también políticas basadas en el acuerdo para seguir avanzando y, sobre todo, beneficiar a las personas. Ese es el objetivo fundamental del Estado autonómico, de la España de las autonomías, de la que hablaba antes, servir a las personas. Hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo, desde las comunidades autónomas, hemos hecho una apuesta por los servicios públicos de calidad y hacerlo, además, en igualdad en todo el territorio. Nuestra comunidad autónoma, la de Castilla y León, es la más grande de España, es una de las más grandes en extensión de toda Europa. Y hemos demostrado las autonomías que hemos sido capaces, ante el reto que hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, de responder a las necesidades de las personas de nuestras comunidades autónomas, de responder al desafío del coronavirus. Desde Castilla y León siempre hemos apostado por ese modelo de la España, de las autonomías, del autonomismo útil, del autonomismo leal, del autonomismo solidario, que yo creo que en este acto insistimos en algo que es fundamental, gestionar con cercanía y con eficacia, hacerlo de manera eficaz, eficaz, pero también coordinados con el Gobierno de España, por un lado, también con las administraciones locales, y agradezco la presencia de la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, y, por supuesto, la cooperación entre las distintas comunidades autónomas, que me parece algo imprescindible y fundamental, porque solo colaborando entre las comunidades autónomas podemos contribuir a lo que decía antes, hacer de nuestro país un país más fuerte y mejor. Por mi parte, nada más, queridos presidentes, queridos miembros del Gobierno, de los distintos miembros autonómicos, todas las personas que trabajáis, que sois servidores públicos, personal esencial, que sepáis que trabajamos codo con codo y nunca mejor dicho en estos momentos para servir a las personas de nuestra tierra y para hacer de nuestro país un lugar todavía muchísimo mejor para vivir. Muchas gracias.